Aunque descansaron el fin de semana y quedan algunos días para que vuelvan a entrar en actividad, en la liga ya están pensando en el juego del domingo. No quieren perder de vista la zona de clasificación. El rival de turno será Carmelita, quien les derrotó 3 a 1 en la vuelta anterior, por lo que parece que el juego tiene matices de revancha para los manudos. Luego de su inactividad, la escuadra roja y negra salió de la zona de clasificación y ahora se encuentra en el quinto lugar, dos puntos por debajo de Pérez Celedón y el club Sport Herediano. A los erizos también les preocupan los buenos resultados que obtuvieron los líderes Cartagines y Zaprisa, por lo que consideran vital regresar a la actividad con el pie derecho, venciendo al equipo de la barria. Importante para retomar cosas, pero igual nos toma estar bien alertas, porque por ahí ya no estamos en zona de clasificación, entonces es importante hacer un buen trabajo, si Dios quiere, el fin de semana, para poder estar ahí alrededor. ¡Gracias!